saludos amigos vamos a traer no que no vamos a traer nada se llama trier ya mismo grado jimmy Ese es el río Moselle. Viene desde Francia y va en camino hacia el río Rhin. Ahí se une en Koblenz y de Koblenz parte hacia el mar. Koblenz que es la palabra alemana para confluencia. Ya sabes que es porque ahí se unen tres ríos. Yo sé que es el Rhin, el Moselle y había otro que no me acuerdo ahora. Y es un sitio donde, como dije, se unen esos ríos y hay varios castillos ahí que dominan el área. Porque recuerden que en aquellos tiempos los castillos al lado de los ríos era para coleccionar el peaje de todos esos barcos que subían y bajaban por el área. Y así que yo, parte de su riqueza era de colección de peaje. Y hoy en día eso sigue. Le llamamos gobierno. Ya no es el reino, pero todavía le cobran a esa gente por usar el río. Este es el autobón 62 y también el lado 1 que va hacia Colonia, Koblenz y toda esa área. Pero primero vamos a salirnos por ahí cuando crucemos el museo, vamos a salirnos ahí y vamos hacia la izquierda. Si detrás de esas montañas por ahí está un sitio que se llama Trial, Trial o como Trial, como lo quieran. Pero es uno de los aupos que tenían los romanos. Es una de las ciudades más al norte del imperio romano en lo que hoy conocemos como Alemania. Si miren las montañas que están allá, lo último que se ven como unos abanicos, ya por ahí eso es Luxemburgo. Luxemburgo, el país de Luxemburgo, la capital lleva su mismo nombre como Luxemburgo. Más o menos como New York, New York, el estado y la ciudad, pues aquí es la capital y el país. Y pueden ver aquí en el río que va uno de esos botes calgueros navegando hacia Río Ring. Y aquí está Laika disfrutando de la grama alemana con Dali y Zahili y en este hermoso paisaje. Vamos a salir de aquí. Hermoso día, tenemos que llegar a atrás, ¿no? Esta sigue escalando en el pasto. Vamos, ¿qué encontró? Vámonos. Ese baño ahí está explotado. Yo fui muchachoso. Así que entrar ahí con una máscara de gas. La muchacha le va a hacer, yo le dije, yo no lo recomiendo. Dice Rominischwein Strassen. Y podemos interpretarlo como la vía del vino romana o romántica. Ahora, cuando se dice romántica, viene de, no del amor, sino de Roma. Y nada, esto, miren cómo sería la ruta, que sería bueno ir a caminar por ahí. Yo sé que las muchachas no van a ir. Y ahí vemos el museo. Muy bonita. Bueno, salimos de la parada. Estaba muy bonito el día. Bueno, está muy bonito el día todavía. Y vamos hacia Portis Negra. La Puerta Negra. La Puerta Negra. Es pequeñita. Yo le dije a Sahile que era más pequeña en el carro este. Pero, ¿para qué vamos a ir a ver eso? Así que, pero yo sé que ella cuando la vea va a decir, cosa más grande de la vida. Vamos a ver. Miren qué lindo está la baraca. Mira los piñales, todos amarillos. Y mírala. En dos millas, Portis Negra. Traía. Miren los piñales, qué lindo. Pero nada, ellas están mirando los teléfonos y mirando las fotos que acabaron de tomar. Mientras Félix guía y graba. Vamos a pasar por el puente ese bien alto que yo le enseñé de allá arriba. Que por ahí vamos a pasar ahorita. Pues mira, ahorita llevo. Este es el puente. Por aquí comienza. Bien alto. Veamos. Y hay anuncios de cuidado con el viento. Bajaron 80 kilómetros. La velocidad aquí. Y podemos ver allá en la distancia los piñales. Y sobre esa montaña, miren, todos los piñales. Porque el museo, ese río es bien famoso por sus vinos. Y ya podemos ver muchos de sus piñales. Bueno, mi gente, llegamos a la puerta negra. Portí negra. Portí negra. Como le decían en latín. Y nada, esto, vamos por aquí para abajo. Hay que, para cruzar al otro lado, ve que hay un cruce por encima. Y también hay uno que es por debajo de la tierra. Ahora, podemos escoger irnos por el de encima para disfrutar más. O irnos por ahí que se ve bastante misterioso. Vamos a ver acá arriba cuánto tiempo hay que esperar aquí para cruzar. Ah, no hay que esperar nada. Así que vamos a cruzar. Yo voy a cruzar. Las muchachas no sé dónde están. Pero, yo sé que ya yo estoy al otro lado. Y aquí podemos ver la entrada a esta ciudad. Que en un tiempo fue uno de los puestos romanos más al norte en el área de Alemania. Lo que conocemos hoy como Alemania. Vamos a adentrarnos al lugar, a la ciudad. Y hay un museo ahí que tú puedes comprar la taquilla para subir a este majestuoso lugar. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque luego nos vamos a dar una cervecita allá arriba y se nos olvida subir. Mira aquí qué bonita la ciudad. Esto es uno de los pocos lugares que hay aquí que se conservan de la defensa de la ciudad de Troyer ahora. Pero se me olvidó cómo era, que se llamaba antes. Para tener que pensar un ratito. Pero aquí hay un tour en el perrito que feliz. Y, miren allá. Están hablando del César. Y, nada, ahí está el museo. Troyer Information. Vamos para allá. Yo tengo una foto con este romano aquí. Que está aquí. Que está este centurion. Que está listo para acuchellarme con la espada. Para espadiarme, será, ¿verdad? Y, nada. Aquí, entonces, formación. Y allá está la majestuosa puerta. Que debido al tipo de roca que tiene, toma un hongo. Y se pone negra. Y por eso es que se llamaba la portinegra. Que en latino, yo creo que en italiano es portinera. O portanera. Pero acuérdense que los romanos no hablaban italiano. Ellos hablaban latín. Del latín surgen los idiomas español. El portugués. El italiano. El francés. Y el rumano. De allá de Rumanía. Entonces, son idiomas derribados directamente del latín. Ahora, yo no me explico por qué la iglesia católica. La iglesia, el Vaticano. Tiene dos idiomas oficiales. Uno es el latín. Y el otro es el italiano. Pero porque ellos mantienen el idioma del opresor de ellos por siglos. No lo son. Y no lo sé. Porque lo hacen. Pero allá ellos. Quiero que vamos a ir aquí a comprar las taquillas para subir. Esta es la oficina de turismo aquí frente a la Puerta Negra. Los tickets se consiguen en la Puerta Negra ahora. Antes los comprabas aquí. Aquí te venden tickets para la guagua. Para de todo un poco. Y nada. Mira, veo los euros de cero. Yo quiero comprar uno de esos también. Me gusta lo de Porta y Negra. A ver. Aquí compré este mapa. Estoy de regreso a las afueras. Fui y me compré dos euros por seis euros. Me explico. Para te vas a poner esto aquí. Primero vamos a explicarle algo. Como yo compré cero euros. Mejor dicho. Por seis euros. Compré el mapa de Trier. Lo tengo aquí. Y me costó uno cincuenta. Pero si ven el ticket. Aquí yo tengo este ticket. Y dice seis euros. Y compré dos de cero euros. Bueno. Mira, aquí está. Para que ustedes vean. Como se negocia aquí en Europa. Yo compré el euro. Esto es que el sol no le dé tan fuerte. Ahora se ve mucho mejor. Miren el ticket. Que dice seis euros. Voy a ponerlo así. Para que se vea mejor. Y tengo este billete de euros. Que es cero euros. Pero básicamente es un souvenir. En forma de euro. Igual que un euro. Con la puerta negra. Pero ustedes saben. Que la puerta negra. Ya salió en la moneda. Del euro alemán. Primero había otra cosa. No me acuerdo ahora. Pero hay otra moneda. Que salió después. Y tiene la puerta negra. Y aquí podemos ver. En la otra parte. Que tiene la torre de París. Tiene en Notre Dame. El Coliseo. El Rottenburg Gate. Y la Sagrada Familia. Allá en España. Gente. Buen souvenir. Yo tengo uno. Que compré. En el castillo de Cogham. No de Cogham. De Cogham. Y. Y ahí pues. Lo tengo en Puerto Rico. Ya se lo compré el año pasado. Cuando estaba. Solo por ahí. Borracho y loco. Porque Mauro estaba vendiendo. Y Mauro no sale para ningún lado. Porque siempre está trabajando. Y yo pues. Lo mío espacial. Y turistial. Y llevarlos a ustedes. A sitios que. Mucha gente quizás no. Ha visto. O. O que no saben mucho. De la historia del lugar. Así que voy a guardar mi mapa. Primero. Y voy a. Y voy a subir ahora. A la. Puerta. Negra. Dali se. Hay una turista aquí preguntándome. Sobre la puerta. Y dice que Dali se fue. A comprar algo por ahí. Así que búscala. Ella tiene un perro. Sí. Y mira. Aquí está. La puerta. Negra. ¿Ves? Puerta Negra. En un lugar. Por la UNESCO. Este es el. El. El medallón de la UNESCO. Y. Ha sido. Reconocida. Desde. 1986. Desde 1986. Ya fue. Reconocida. Un. Lugar. Del mundo. De la. Cultura. Mundial. O algo así. O patrimonio. Mundial. Y. Y aquí. Ya. Está todo puesto. Y. El lugar es. Nítido. Y. Se ve la. Grandeza. Grandeza. De lo que fue. El imperio. Romano. Y ver que esto es una ciudad. De las muchos. Que está bien. Pero bien. Al norte. La ciudad más grande. Que había. En el norte. Y. De regreso. Porta Negra. Que es. En latín. El idioma oficial. De los romanos. Aquí hay varias opciones. Puedes entrar a la torre. Y pagarla aquí. O puedes comprar un pase. Por 12 euros. Y vas a todos los lugares. Que aquí está el Coliseo Romano. Que está allá atrás. Que yo fui hace años. Así que en el 2004. Estaba esto. Lugar. Y hay otro lugar. Dentro de la ciudad. Que usted puede ir. Con esa. Tarjeta. Hay otra. Que también incluye. Transportación. En la guagua. Y vale de 18 a 29. Dependiendo de lo que tú quieras. Yo creo que voy a estar aquí. Un ratito. Así que lo que me voy a comprar. Era la Porta Negra. Porque. Las muchachas. Están que. Rebeldes. Y no quieren subir. Pero yo dije. Yo tengo que llevarle. Mis suscriptores. Entrar aquí. Porta Negra. Aigan. Kase. Porta Negra. Entrada. Y caja. Así que vamos por aquí. Para la caja. Aquí no veo a nadie. Oh. Kase. Bueno. Compré la taquilla. 4 euros. Y vamos a comenzar a subir. Estuve conversando con la joven. Ahí al frente. Y. La que me vendió la taquilla. Yo le dije. Esta. Es la estructura antigua. Y esta es la escalera nueva. Que se hizo aquí. Acuérdense. Que antes se construía. En piedra y madera. O sea. Que la piedra estaría en el exterior. Por dentro. Las escaleras serían. En madera. Por eso. Que tú veías que los castillos se quemaban. Y era porque se quemaban las estructuras de madera. Pero la piedra. Lo de afuera. Lo sólido. Se mantenía. En algunos casos se derrumbaba por el extremo calor. O a veces la madera en la que estaba soportando algunas partes de concreto. Bueno. Concreto de piedra. Y se caía. Pero noten. En lo grande. Que son los bloques de piedra. Ahora. Dígame. Por qué. Se construía con esos bloques de piedra gigantescos. Porque en ese tiempo. Pues no se usaba la varilla. O sea. No había varilla de metal. Para mantener eso. Junto. Y. Como ven aquí. Ahora se ve que hay una varilla exterior. ¿Verdad? Eso se hizo después. Para prevenir que se derrumbe. Eso es como un refuerzo. Que le pusieron. Porque esto es antiguo. De miles de años. Esto se construyó. Para el año 100. Después de Cristo. Por allá. Bien viejo. Y se dice que. Mucho antes. De la. Más o menos cuando Cristo estaba viviendo. Ya la ciudad existía desde antes. Pero la construcción de este. La muralla. Y de. Y de. Y de lo que podemos aquí. La puerta negra. Pues. Data del año. Más o menos 100. 109. Por ahí. Después de Cristo. O sea. Que esto. Viejo. Podemos ver. Casas hoy en día. Que no. Duran 50 años. Y son de concreto. Y varilla. Vamos saliendo aquí a la luz. Pero la escalera de concreto. Que esto es nuevo. Sigue. Subiendo. Así que. Ay Dios mío. Que yo me meto. Bueno. Llegamos a este nivel. Acuérdense que esto era una puerta de defensa. Se controlaba. Se controlaba el flujo. Del tráfico de personas. Y animales. Y todo lo que venía del río. O sea. El río. En aquel tiempo estaba un poco más pegado aquí. Donde está la ciudad. Pero ahí llegaban las barcas. Y eso desde. Todo el imperio romano. Y buscaban seguridad. Aquí dentro. O sea. Las personas. Venían cansados. De lejos. Quizás desde Roma. Y. Este era el mejor lugar. Para donde aguarecerse. Porque se acuerdan que los. Que las personas acá del norte. Eran unos guerreros. Fuertes. Que los. Destruyeron el imperio romano. Con el tiempo. Aunque el imperio romano. Básicamente. Se destruyó. Él mismo. Habían demasiado. Muchas peleas internas. La política. El celos. Dije envidia. También el. ¿Cómo es? Esto. Gridi. Cuando es la. La avaricia. La. El amor al dinero. Al poder. Todo eso. Destruyeron. El gran imperio romano. Y hay muchas civilizaciones. Que han terminado así. Por. A causa. De los mismos. Ciudadanos. Acuérdense. Que el. El imperio romano. También. Mira. Hay más varillas de apoyo. Ahí ve. De. El imperio romano. Ellos iban conquistando. Países. Y regiones. Y ellos. Pues. Ahí. Ellos. Lo que hacían. Era que. Recrutaban. Las personas. De esos lugares. Y habían legiones. De romanos. Que no eran ni romanos. Y muchos de esos. Emperadores. Jefes de legiones. Como se llamen. Ellos. Pues a veces. Se rebelaban. Contra el sistema. Y atacaban a Roma. Y eso sucedió. Muchas veces. Miren la historia romana. Como. Hay muchos ejemplos. De eso. Y el mismo imperio. Se fue destruyendo. Ellos mismos. Por la. La avaricia. Y eso pasará. Con imperios. Que hay hoy en día. Los llamamos. Diferentes. Los llamamos. Repúblicas. Los llamamos. Democracia. Que se yo. Los llamamos. Lo que tú lo quieras llamar. Pero tarde o temprano. Van a caer. Roma duró mil años. Tuvo 500 años. En su vida. Subida. 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 Llegó a la cúspida. Y tuvo 500 años. En caer. Así que. No fue todo. Color de rosa. Se dice que estuvo. Unos 100 años. En la. En el tope. Pero eso fue. Subiendo y bajando. Y mira. Ahora. Si ustedes ven. Estos pisos aquí. Se nota que eran pisos en madera. Aquí. Aquí había un piso en madera. Donde estoy yo. Hay otro piso en madera. A ver. Se ve la. Y allá arriba. A ver. Se nota que había un piso en madera. Y se ven los rotos en la pared. Y ahí. Había una especie de. Quizá. El emperador. De entonces. Una estatua ahí. Una estatua de un dios pagano. Y cuando ustedes ven esas. Ondonadas así. Usualmente. Para esa. Eso era el uso de ellas. Una decoración. De una Venus. O cualquier cosa. Pero aquí podemos ver los pisos. Que esto estaría. No sería así abierto. Y mira. Donde yo estoy parado. Mira. Es madera. Piso de madera. Y miren aquí. Qué bonito está. Bien conservado. Sí. Acuérdense. Son miles de años que hay aquí. Mira las vigas. Son unas vigas. Unos árboles gigantescos. Y esas son modernas. Pero imagínense. En aquel tiempo. Que esta gente. Y mira. Cómo están las monedas ahí. Qué interesante eso. No lo había notado. Yo creo que la otra vez. Pero personas tiran monedas ahí. Será que si se enganchan ahí. Pues pedirán algún deseo. Miren. Mira que muchas hay. Vamos a entrar a esta otra habitación. Aquí. Y dar una pequeña mirada. Miren. Aquí había una especie de fuente. Un lugar de adoración o algo. Podemos ver el tipo de columna que hay. Y los arcos distintivos de la era romana. Y aquí vemos otro arco gigantesco arriba. Y miren. Bueno. Voy a subir al último piso. Bueno. Al último piso que podemos entrar nosotros. Porque debe haber una azotea donde los soldados. También esto defendían el lugar. Desde donde ellos lo hacían. Y. Otro dato interesante de este magnífico lugar. Es que. Para allá. Para. Para el año. 1028. Había un. Un monje de esos bizantinos. Y él se estableció. En este lugar. Esto ya. Esto ya estaba. O sea. Ya no eran romanos. Se habían. Ya conquistado. Ya. Estos países aquí. Haber sacado los romanos de aquí. Y en el 1028. Pues ese hombre se. Instaló. En esta puerta. Aquí. Hizo. La puerta. Como su monasterio. Más o menos. Y en el 1035. Cuando él murió. Los. Seguidores de él. Eh. Lo que hicieron fue. Que. En honor. A ese. Eh. Se llamaba Simeón. De verdad. Simeón. Era bizantino. Y él esto. Eh. Los seguidores. Construyeron. Un. Tipo de iglesia. En el lugar. Se hicieron como dos. Anexos. Eh. Luego. Más tarde. Napoleón. Bonaparte. Cuando Francia. Conquistó. Toda. Toda esta área. Acuérdese. Que el río Mocer. El río Mocer. Está por ahí. Por ahí. Están esas casas. Esa torre por ahí. Por ahí pasa el río. Y. Eh. Los franceses subían por ahí. Y ellos venían destruyendo. Todos los. Los castillos. De esta gente. En la. Eh. Y apoderándose. De todo el área. Lo hicieron desde la era medieval. Hasta el tiempo de. Napoleón. Que el conquistó. Toda esta área. Y el mandó. A destruir. Esos. Monasterios. Tipo de iglesias. Que hicieron. Anexos. A este lugar. Porque. Le dañaban. La integridad. A esta joya. Romana. Napoleón. Era un admirador. De. Las estructuras. Romanas. Y él pues. Quería. Preservar. La integridad. Y él. Sabe. Y él. Y el prestigio. Y la belleza. Del lugar. Y. Se destruyeron. Los monasterios. Y. Hoy en día. Todavía se mantiene. El lugar. Ahora. Si miran. Ahí arriba. Ves. Que hay una piedra. Más blanca. Y ahí. Está más negra. Abajo. Y ustedes saben. Que eso fue. Que lo añadieron. Reconstruido. De cómo era antes. Lo arreglaron. Que estaba. Para instalar. El techo. El techo de madera. Y no iba a durar. Miles de años. Y más. Si la habían quemado. O algo. Y esto. Pues se construyó. Y me imagino. Que al quemarse. La parte de arriba. El caliente. Hizo que la piedra. Se. Se ablandara. Y cayera. Porque. No había varillas. Y miren. La reconstrucción. Reconstrucción. Ha sido magnífica. Aquí se puede ver. Que esto. Todo fue reconstruido. Ven. Ahí está. La corona. De una columna. Pero no tiene. La columna. O sea. Que eso. Más o menos. Para. Ver. Cómo era. En ese tiempo. Aquí podemos ver. Otros arcos. Dos arcos. Ahí. Fueron reconstruidos. Y aquí. En. Entremedio. Aquí iría una corona. Tenía la columna. Y el pie. De la. De la columna. Como se hacían. Eso. Los romanos. Se lo copiaron. De. De los griegos. Que fueron los que. Hacían las columnas. Así. Y ahí lo podemos ver. Lo que yo explico. Ver la corona. La columna. Y el pie abajo. Y aquí podemos ver. Ver. El desgaste. Con los siglos. La piedra. El ladrillo. Todo eso. Eso significa. Que esto. Por cientos de años. Quizás miles de años. Estuvo expuesto. A la. A la intemperie. Que este techo. Pues no estaba aquí. Lo ves que es nuevo. Así que podemos ver. El daño. De los miles de años. Y. Y como. Lo han restablecido. De nuevo. La parte. Reconstruida. Y podemos ver. Desgaste. De los siglos. De la erosión. El tiempo. La lluvia. La nieve. El viento. Miren. Eso no se hace en un día. Eso es roca. Sabes que. Esto tendría unos detalles. Aunque esto es una roca. Que le dicen de arena. Sandstone. Pero. También. Conlleva años. Para que se gastara. Y llevara. Llegar a ese nivel. Vamos por aquí. En el medio de la puerta. Y allá está la ciudad. De Trier. Hay un tren. Yo no veo a las muchachas. Pero tienen que estar encendidas. Porque yo me meto a estos sitios. Y ya nadie lo sabe. Que a mí me encanta. La historia. Me encanta explorar. Estos sitios. Y contarle a ustedes. Yo no soy un. Un experto. En. En nada. De. Yo lo único que sé. Es que no sé. Nada. Pero por lo menos. Lo poco que sé. Lo comparto con ustedes. Y yo siempre trato. De llevarle. La información. Más veraz. Estamos casi al nivel. De. De ese. Cosa. Y pues. Me imagino que había otro piso. Aquí en madera. Ves. Más alto. Y luego de eso. Habrían. Habían otros. Ve la marca. Ya. Como se ve. Será como una cúpula. Ahí. Se ve ahí. Y arriba. Todavía está el techo. Que me imagino. Los soldados estarían allá arriba. Aquí sería como unos pasillos. Para ellos moverse. Para atrás. Cuando están bajo ataque. O para fácil movilidad. Y aquí podemos ver. Que aquí. Sería parte de. Del monasterio ese. Que el monje ese. Simeón. Cuando se estableció aquí. Lo hizo. Posiblemente aquí. Ahí parece que era como algo de. Tipo chimenea. Pero no tiene hueco. Así sería para poner alguna estatuilla. Ahí hay otro más. Son huecos así. Era para decorativos. Para poner. Cualquier cosa. Al emperador. Y el que fuera. O adiós. O algo. De nuevo. Esta es parte. De la. De lo último. De la columna. De la. De la puerta. Mejor dicho. Y miren aquí. Esto gente. Wow. Esto está alto. Se cae uno por ahí. Le da. No. Y pues no le va a dar. Yo no veo a las muchachas. Así que si ustedes las ven. Miren a ver. No veo a Dali. Por ahí. No veo al perro. La perrita. No veo a Saheli. A llevar el tren. Chuchuchu. Y la guagua. Y vamos a caminar hacia el centro ahora. Hay mucho que ver aquí en este maravilloso lugar. Sigamos. Aquí podemos ver. Algunos de los que. Pensaría que. Estaban estas paredes. Que han reconstruido. Y se pueden ver algunas ya. Bien demacradas. Y. Vamos a ver aquí. La parte de adentro. Cuando sujeta el teléfono. Como. Con mis dos manos. No que vaya a ser que. Se me caiga el teléfono. Y estos iPhone. Que se les rompe. De nada. El cristal. Y todavía me falta más de un mes. En Europa. Porque ya saben. Es una interpretación. De. Cómo se vería la calle. Ese que les mostré ahorita. En aquel tiempo. Tiempo de los romanos. Vamos a visitar aquella catedral. Que está allá en el fondo. No. Esa catedral. Vamos a ir ahorita. Vamos por aquí. Vamos. Uh. Todavía que hay una escalera más. Yo. Yo no me acuerdo haber subido a esta. O sí. Vamos a implorar. Yo que estaba cansado ya. Vamos por aquí. Ay. Cristo. Dios. Mira las botitas alemanas que me compré. Cómodas. Chulas. Y económicas. Bueno. Subimos. Ya llegué a la cima. Se ve. Que no se ve mucho. En ese cielo. La ciudad. Hacia allá hasta arriba. Pero. No lo podemos ver por las estructuras y árboles que hay. Pero ahorita vamos a estar al lado del río. Para que lo puedan apreciar. Y este es el lugar. El asentamiento. De como. Piezas aquí. Aquí tenemos la puerta. La ven ahí. Y la muralla. Que iba alrededor. De la ciudad. Aquí está. Hay otra. Y tenía. Vamos a ver. Había una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Puertas. No. Acabo de leer aquí. Está en alemán. Pero. Esto es necrópolis. Y sabe lo que significa necrópolis. En latín. Es el cementerio. O sea. Que esa puerta. Daba al cementerio. Así que eso quiere decir que eso estaba tierra adentro. Ve las montañas allá. Vamos a buscar el río. Este es el río. El museo. Ahora estamos cayendo. Este es el río. Y había un puente. Lo ven. Ese puente se usaba para cruzarlo de lado a lado. Pero también se usaba para controlar la navegación de lado a lado. Ellos tienen que abrir por alguna parte para poder dejar pasar a las personas. Y así pues cobrarle un tax. Y también las fuerzas enemigas no pudieran usar el río. Y ese puente me gustaría ir ahí. El once. Voy a ver qué es el once. El once. Pues ese puente yo no creo que esté. Pero vamos a ver. Musselbrook. El puente en el río Mussel. O Romer Brooker. O el puente de Romer. Unesco World Health Seaside. Roman Bridge. Point Romain. Romines Brook. En diferentes idiomas. Vamos a ir ahí. Ese puente ahora sí que estoy interesado en verlo. Porque nunca he ido. Y lo voy a llevar ustedes conmigo. Ya lo otro yo lo he visto bastante. Pero me interesa el puente. Voy a ir bajando. Porque las muchachas. Mira aquí ahí. Los hoyitos esos. Me ponían al emperador o algo de fuera. Y nada. Vamos por aquí. A ir bajando. Voy subiendo. Voy bajando. Yo vivo como yo vivo. Yo vivo vacilando. Eso. Canta en estos lugares. Si Dios me diera 300 años más de vida. Para seguir explorando. Ahí. Llegué al último. Al primer piso. Y hay que ahora subir. ¿Por qué bajé tanto? Tengo que subir. Ahora voy a ver dónde están las muchachas. Están por acá. Hay una entrada ahí. Y vamos hacia allá. Hacia la ciudad. Bueno. Ya bajé. Voy a ir al puente ya mismo. Pero primero tengo que conseguir a las muchachas. ¿Dónde estarán? ¿Dónde habrán ido? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué diablos? Tiene una correa de este lado. Una correa del otro lado. Tengo guille de bandolero mexicano. No es así. Tengo mi bultito de aventura aquí. El que compré ahí en Puerto Rico. En Walmart. Vengo Macau. Y ahora. Como estoy. Dalita recién paría. Pues yo tengo que. Un poco se me pega una vez. Tengo que llevar el bulto del perro. Tengo que ser padre. Después de viejo. Apretado. Ahora. Vamos por aquí. En busca de las muchachas. Como dije ahorita. Sería bueno montarme en el tren. ¿Verdad? No sé. Vamos a preguntarle al muchacho. ¿Para dónde va ese tren? Bueno. Le pregunté al muchacho del tren. Y él me dijo. Muchachos. Eso son como 10 minutos caminando. Él me dijo. Mira. Lo que tenía que hacer. Llega allí. A donde está la fuente. Y de ahí doblas a la derecha. Cuando llega a la fuente. Te das una cerveza o dos. Y después puedes caminar. El resto del camino. Así que voy para allá. A ver si. Consigo la cerveza. Y las muchachas también. Qué calor. Bueno gente. Increíble que estamos. En. Finales de octubre. Y estoy. Sudando la gota gorda. En Alemania. Cerca de Luxemburgo. Que aquí hace un frío brutal. Esto. Se ha vuelto loco. Pero como la muchacha de allí. De la. Casa. Me dijo. Que se mantenga tibio. Porque estoy pagando. Aquí se paga un dineral. En calefacción. Y yo no. Yo recibo el calor mejor. Que esté así hasta diciembre. Que neve en navidad. Y al otro día. Está 80 otra vez. Buena forma de pensar. Ahí está. Como come nena. Como come. Y mira. Como beben nena. Como beben. Y nos paramos a un lugar. Le trae el que más. Italiano. San Marino. San Marino no es italiano. Porque eso es. Esa es otra república aparte. Eso no pertenece a Italia. Así que me la doy aquí. Porque San Marino no es Italia. Llegó la pizza. Y ya la abeja me la quiere llevar. Pero miren. Esta es una pizza de prosciutto. Una buena jefe. Va a ser alemana. Con buena compañía aquí de Italia. Y. Estamos en la pizzería. Ice Café. San Marino. En Trier. La. La. El agua esa. El agua es de Italia. Y nada. Nada. Pero mira. Vite. I'm best. Ya saben lo que significa. Relax. Me tomé dos cervezas. Como me dijo el tubo. El gallo ahí abajo. Dejé a Sahil y Akira. Y se queda ahí. Yo me voy para el puente romano. Gente. Vamos para el puente romano. Así que. Hay que seguir explorando. Dos cervecitas. F. Vicer. Que están riquísimas. Vamos por aquí para abajo. Está muy concurrida a la ciudad. Está a 70 grados. Y. Lo que voy a hacer. Es que voy a llegar. Allá donde está la fuente. Y ahí voy a doblar. Hacia la derecha. Buscando hacia la derecha. Y debo de llegar a la fuente. Vamos a ver. Llegaremos. Ahora estoy llegando a la fuente. Miren que magníficos edificios. Hay aquí. Por aquí. Y mira para allá. Muy bonito el edificio. Aquí vemos. Uvas. Dos cincuenta. Recimo. Están. Estamos al tiempo de uvas. Y la cosecha de uvas. Hay flores. Hay frutas. Blumen. Como le dicen aquí a las flores. Y relojes. Y miren ese edificio. Y qué bonito es. Así lo podemos apreciar. De acá del frente. De este lado. Porque la luz. Me está dando. De frente. Y miren eso. Hermoso aquí. Mira. Wow. Esta es la fuente aquí. Centro de la plaza. Miren qué hermosa. Me imagino que ese que está ahí es. Simón. Simeone. 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 Que fue el que fundó la. El convento allá. En la. Portinegra. No estoy seguro. Pero yo estoy. Casi seguro. Que ese es. Simeone. Aquí estoy en la plaza. Central. De Triel. La antigua ciudad de Triel. Y podemos ver la actividad que aquí se lleva a cabo. Hay mucho turismo. Interno. Mayormente. Pero hay gente de Puerto Rico aquí metido. De Puerto Rico hay gente aquí en este lugar. Y vamos acercando más aquí al restaurante. Miren qué hermoso es. Este edificio. Miren para allá. Vamos a bajar para aquí a este lado. Aquí miren ese otro edificio ahí. Y por ahí es que está a la derecha que está el puente Romano. Que para dónde vamos en unos minutos. Estoy primeramente. Mostrando a ustedes imágenes de la plaza central. Por ahí es que está la muchacha. Y al final se ve ese edificio negro. Ese es la puerta negra esa. La puerta negra. Que está a ese lado. Esta ciudad era muy amurallada. Claro. Para la protección. En aquellos tiempos. Pero ya han pasado miles de años desde eso. Y. Pues ha ido por diferentes periodos. Periodo medieval. Y el actual ahora. Primera y Segunda Guerra Mundial. Todo eso. Este magnífico lugar ha sobrevivido. Así que vamos por aquí abajo. A ver. Escucha. Pero hay unos perros que se van a enredar. Vamos para el puente. Déjame cambiar a la GoPro. Por un momento. Y. Voy a seguir hacia la derecha aquí. Miren ese carrito que está ahí. En este lado aquí. De tres ruedas. Es un BMW. Y es Perseo Museum. En Trier. Hay un museo por ahí que está. Anunciando el carrito. De tres ruedas. Ah, mira. Aquí está el museo. Aquí mismo. Dietrich Strasse. Y tiene tablilla. No, este tiene cuatro ruedas. Porque tiene dos pero bien pegadas atrás. Pero hay uno que es de tres. Mala mía. Y este es el museo. Y este es una tienda. Mira. Aquí tienen los bultos Osprey. Increíble. Que yo he buscado esos bultos. En Estados Unidos. En Orlando. Y no se consiguen. Vengo. A Europa. Y míralos ahí. Wow. Esto es increíble. Este que yo necesito. Para ir para la ruta de Santiago. Bueno, la tienda. Parece que estaba cerrada. Yo me iré para allá. Se vio oscuro. Pero no entré. Porque. Esos bultos los consigo más barato. En Amazon. Pero los vi allí. En Puerto Rico. Yo fui. Traté conseguir uno. No había que yo quería. Y en Estados Unidos. En Orlando. No se consiguen en ningún lado. Así que voy a pedirlos. Allá en Amazon. Para ir. Y. Y comprarlos. Ahora. Van. Plaza Joteo. ¿Pero dónde cojo yo aquí? Vamos a seguir por aquí para abajo. No. Estoy seguro. Yo compré un mapa. Y. No. Estaba fumando marihuana por ahí. Huele bueno. Y nada. Esto. Vamos a seguir aquí. Al eje del. De revolú. De personas que había allí. En el centro del pueblo. Y. Bonito. Esto está aquí. Una señora por ahí. Vamos a seguir caminando. A ver si llegamos al puente romano. Pero veo la montaña. Allá atrás. Me imagino que el río. Está entre medio. De. De la montaña. Esto se revolucionó. Ya es el bulto que tengo de lado aquí. Que. Voy avisando. A los cocodrilos. Y a los. Y las hienas. Que se alejen. Que vengo yo por aquí. Miren esa Audi. Que está estacionada ahí. Esa la ve. Se va a reventar. Una Audi muy bonita. Para ti para todos. Si va ahí que. Será COVID concentrado. Pero nada. Vamos por aquí. ¿Será por aquí? Wow. ¿Dónde salimos? Aquí. Yo voy a cruzar aquí. Me dijeron que era unos 10 minutos. Por aquí. Mira un fiat eso. Trap. Mira. Una trampa. Trap. Dice. Seguimos por aquí. Bajando. Llegamos a algún lugar. Bueno. Aquí voy a enseñar con varios niños. Pero todos se ven diferentes. Así que. Quiere ser una persona. Una maestra. O alguien que cuida a niños. Mira las hojas. Qué lindo. Y seguimos por aquí. A ver. ¿Dónde está el puente? Romano. Las muchachas dijeron. No. Yo para allá no voy. Y se quedaron allá arriba. Ahí yo veo una vieja estructura. Yo espero que se sea el puente. Llevan como 10 minutos. Que llevo caminando. Hay como una estatua. En el tope de la montaña. De algo. Una iglesia aquí. Muy bonita. No este edificio. El que está al otro lado. Y. Chamaquitos me están alcanzando. Vamos por aquí. Miren este edificio. Grandísimo. Vamos a ver. Miren este. Wow. Una catedral. Esla Um Rom. Está cerrado. Algo de Roma. Y aquí como una estructura. Se listan la pared exterior. Así que estamos llegando al puente. Vamos a ver. Ese parking. Y. Vamos. A ver. No sé dónde está el puente. Pero esta muchacha sabe. ¿Dónde van? Pero ya yo veo aquí. Como una estructura. Bien antigua. Que. Puede ser que. Es desde el. Tiempo romano. Mira aquí. Como ha sido desgastada. Mira. Miren eso ahí. Ah. Mi marido. Se toca la música. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Bien recibida esa musiquita. Esa es música hippie. ¿Se acuerdan? De la era de Vietnam. Me encanta esa música. Miren. Aquí hay como una puertita. Ahí en un tiempo. Pero se puede ver. Que esto era del tiempo. Que esto fue la muralla romana. Así que el puente. No debe estar muy lejos. Vamos a ver. De acuerdo al. Al mapa. Me voy dirigiendo. Hacia ríos. Así que son. Buenas noticias. Porque usualmente. Los puentes. Están en los ríos. No necesariamente. Porque hay puentes. Sobre barrancos. Y eso. Pero mayormente. Los puentes. Para cruzar ríos. Eso es lo que quiero decir. Eh. Vamos a ver. Uf. Las caminatas. Que yo me tiro. A ver si. No. Y las adiendas. Que tengo que regresar. Y yo. Ni donde. Diablo. Yo estoy metido. Mira. Un beer garden. Hay un balai. De cerveza. Así que estas mujeres. Cruzaron por aquí. Y. De acuerdo al mapa. Yo me estoy acercando al río. Vamos a ver. Ya doblaron por aquí. No sé si ellas van al puente. Pero. Espero que no se pongan nerviosas. Porque las estoy siguiendo a ellas. O me ataquen. Y se aprovechen de mí. Vamos a ver. Miren a Suzuki Elite. Una SX4. Seguimos aquí. Estar en uso. Ese puente. Voy a. Yo creo que llegué al río. Gente. Yo creo que el río. Está al lado. De la carretera. Principal esa. Al otro lado. Y aquí. Que se va a poner. La cosa buena. Uf. Llevo. Como unos 10 minutos caminando. Sin parar. O un poquito más. Pero la temperatura está en 70 grados. Gente. Esto increíble. Vamos a ver el Vettel. Además se dice el Weather. Se dice Vettel. Así que. Vamos a ver. Mira. 71 grados. Entría. O traer. O no traigan nada. Como sea. Vamos a cruzar la calle aquí. Y después cruzamos allá. Vamos a ver. La boita Mercedes. Vamos. Quiero cruzar ese otro lado. Mucho. Mucho tráfico. A la hora del tapón. Mira para allá. Como está. Y miren lo que hay. Hay una. Una. Un Fiat 500. Y. Esto está roja. Así que no podemos cruzarlas. Pero miren que tráfico. Wow. Un pueblo antiguo. Y hay mucho tráfico. Vamos allá. Y. Esperamos por la. Verde. Crucé la calle. Ahí dice City. Allstad. 10 minutos. Esa dirección. La ciudad vieja. Allstad. Como había dicho antes. Y aquí se trae. El. 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 Vamos a ver dónde está el puente ese. O será para allá abajo. Yo voy a seguir. Yo tengo el presentimiento que es hacia ese lugar. Hacia allá abajo. Vamos a ver. Nuestra el puente ese. Yo siempre voy en contra de lo que me dice. Miren esto. Qué colorcitos. Lindos. ¿Me ven el mapa? ¿Dónde que está el puente ese? Porque voy a caminar mucho. Y la muchacha se va a desesperar. Bueno, mi gente. De acuerdo al mapa. Romer Brook. Para tener. Si doy la vuelta. Hacia allá no es. Así que. El puente es para allá. Iba. Iba bien. Así que voy a seguir por ahí para abajo. Voy a poner el mapa. Con el hombrecito. Porque las muchachas. Me van a atacar. Eh. El hombrecito. Ajá. Un momento. Espérate que se me volvió loco el mapa. Ok. My location. Caminando. Roman Bridge. Romer Brook. Start. Son 13 minutos caminando. Añádele 10 que ya caminé. Son 23. Estamos bien. Vamos por aquí. Yo tengo la llave del carro. Vamos a ver. 13 minutos. Caminando. Caminando. Se aprende en la vida. Caminando. Se sabe lo que es. Caminando. Se curra una herida. Caminando. Que deja el ayer. En Puerto Roo y Panamá. En Colombia. O en New York. O en Tri-Ear. En Alemania. Es que se camina mejor. Hey. 13 minutos. Ahí está el Mose. El río. No parte de. Y el atardecer está. Al Mose. Seguimos. Las muchachas se quedaron en el restaurante allí. Sigan bebiendo. El que guío soy yo. Así que. En confianza. Dale. Y tiene la tarjeta de crédito. Bueno. De débito. Así que ya. Puede pagar. South West. Dice esto. Y nada. Está la tarde. Muy. Pero que. Muy hermosa. Para caminar. Y es una de las cosas. Que me gusta a mí. Viajar. Caminar. Pasarla bien. Estar solo. Compartir. Estos momentos. Con ustedes. Los suscriptores. Yo sé que hay muchos. Que me han dicho. Feliz. Voy a dejar de ver tus videos. Hasta que regreses a Puerto Rico. Y yo digo. Para que ustedes hicieron los colores. Y nada. Esto. Meta en manos. Yo sigo viajando. Yo no puedo dejar de viajar. Ahora. Alguien se tiró la caseta de campaña allí. Alguien va a estar durmiendo esta noche ahí. Algún viajero. Yo no soy de ese tipo de viajero. Yo tengo que tener una buena cama. Un buen baño. Una buena ducha. Pero eso de. De quedarme así. En caseta de campaña. Para mí. No me parece. Aquí podemos ver un molino de eso. Una grúa de esa antigua. De los. De cambiar a las orillas del río. Para los barcos. Cargar y descargar sus cargas. Y nada. Hay un camino más abajo. De bicicletas. Pero me gusta este. Porque este está lleno de hojas. Bien otoñal. Y. Y puedo ver. Ven el río allá abajo. El museo. Que. Está muy calmadito. No veo barcos. Pasando por ahí a esta hora. Pero por ahí hay mucho tráfico. Diría no. Marítimo. ¿Verdad? No rítico. Es marítimo. Que no es un mar. Es un río. Pero yo creo que se le dice marítimo. A todo. ¿Verdad? Que son barcos. No sé. Si alguien de ustedes sabe. Como se dice correctamente. Pues escríbalo abajo. Yo sé que lo van a hacer. Pero miren la grúa esta. Una grúa muy antigua. Y. Y puedo ver. Que ese río. Antes estaba más cercano acá. Y esa grúa. Llegaba hasta el mismo barco. Cogía la carga. Daba la vuelta. Y la ponía en el camión. O lo que fuera. Que estuviera a este lado. Esperándola. O viceversa. Podía sacarla del. Del camión. Al tren. Lo que pasara por ahí. Y la ponía en el barco. En la. En la barge. Miren que bonito. Historia. Mucha historia. Veo. Un camión. Que va lleno. De bien. W. Nuevecito. De la factoría. O sea. Que la fábrica. Está por ahí. Por Munich. Y eso lo lleva. Y todos son negros. Wow. Un par de billetes. En esa grúa. Acá me da. Olor. A nuevo. Me pongo nervioso. Esos pagareces. Bueno. Seguimos por aquí. Caminando. El atardecer. Como dije. A otro nivel. 71 grados. A finales de octubre. Aquí. En Alemania. Cerca del borde. Con Luxemburgo. Miren ese camino. Gente. Wow. Seguimos aquí caminando. Tuve que pararme detrás de aquel árbol. Y cambiarle el agua al canario. Muchachos. Porque me he bebido cerveza. De esas grandes allí. Y. Y aquí no hay baño. Pero aquí es legal. Esto. Orinal. Por el monte. Sabe. No es. Después que usted se. Tape. Que no esté con el. Cozir al aire. Ni nada. Está bien. Ya veo el puente. De Romer Bridge. Allá abajo. Voy a ir. Grabarlo. Y regresar. Porque las muchachas. Se van a poner. Crispy. Mira. Aquí vemos otro edificio. Esos redondos. Al lado del río. No sé qué tipo sería. Si esto es. Algo de defensa. Porque no sé dónde estaría. La muralla original. Me imagino que al lado. Ah sí. Está al lado de la calle ya. Sabe. Que el río estaba aquí. Y tenían estas. Estructuras. A las afueras de la muralla. Con algún propósito sería. Ah. Esta es otra grúa. Así que ya saben. Que donde. Pasan esas bicicletas. Pues por ahí. Es arrollar el río. Mira. Aquí se puede ver. La estructura. Y. Vamos. Así podemos darle la vuelta. Ven. Esto es algo muy antiguo. Ah. Ay. Me metí yo. Así que. El agua. Estaría aquí. Ven el río allá. Esa agua. Llegaría hasta aquí. Ven. Pero es una ruta de bicicleta. Oh. Sorry. How we do this? Ya. Ven bien. Y. Y podemos ver. Estas cosas como amarrar los barcos. Aquí tú ves. Que esto es como una cadena. ¿Ves? Y la amarrabas aquí. La muchachita vino por ahí en la bicicleta. Y nos encontramos de frente aquí. Ah. Muchachos. Entonces. Ya se va a parar ahí. Y yo venía a la bicicleta a enganchar. Y poco nos chocamos y nos baratamos ahí. Y. Nada. Esto. Pero eso es lo bueno aquí. Que. Tenemos todas estas rutas. En Alemania están seguros. Y esos niños. Todos pueden estar por ahí. Y. Yo sé que hay personas malas en todos lados. Pero aquí por lo menos. Eh. Es muy seguro. Ah. Yo diría que. Bien seguro. Aunque pasen cosas. Pero no es. Eh. Lo normal. Muy bueno. Para criar hijos. Aquí en Alemania. Es idóneo. Muy idóneo. Muy bueno. Nada. Esto. Seguimos aquí. Estamos llegando a Romer Bridge. Que ese es el puente. Romano. Y mira. Seguimos con el tráfico. De la hora del tráfico. Y. Aquí le dice. ¿Qué dice aquí? Mesa Park. No sé si. Si se puede cruzar el puente caminando. O sea que lo voy a cruzar. Las muchachas me van a matar. Pero nada. Por ustedes. Que me maten. Después que yo publique el video. Porque si me matan. Antes de publicar el video. Perdí el tiempo. O sea que me pueden matar. Después. Que yo publique el video. Y así. Ustedes se lo disfrutan. Y dicen. Bendito. El último. De video. De Strayaway. Félix. Porque se perdió. Para el puente romano. Mientras la muchacha. Estaban allá. Bebiendo cerveza. Con la tarjeta de débito mía. Qué buena vida. Mira aquí. Este es el puente romano. Ustedes se imaginan. Que este puente. Lo construyeron los romanos. Y todavía. Está en uso. Eso es algo. Wow. Tú puedes decirme. Que wow. Y yo estoy seguro. Que durante la segunda guerra mundial. Fue destruido. Por los alemanes. Para que los americanos. No lo cruzaran con sus. Vehículos. Y si buscamos la historia del puente. Yo tengo la certeza. Que sí. Que fue destruido. Porque hay tantos puentes. Que fueron. Volados. Por las. Fuerzas alemanas. Que iban retrocediendo. Y los americanos. Venían encima de ellos. Dándole. De la que envicia. Y. Y muchos de ellos. Pues. De esos puentes. Su gran mayoría. Fueron. Destruidos. Pero miren gente. No sé. Cómo lo están viendo. Porque solo está de frente. Pero yo me voy a ir. Por el otro lado. Para enseñarles. La grandeza. De este. Maravilloso puente. Que está aquí. Desde tiempos. De Roma. Vamos a ver. Todavía está verde. Todavía está verde. Llego. 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 Y miren. Wow. 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 Cuidado. Suave. Hay que tener cuidado con los carros. Con las bicicletas. Y con todo lo que aparezca por ahí. Que tiene ruedas. Miren este puente. Gente. Miren. Miren. Díganme que esto no es una maravilla. Ahora. Miren. Miren el tope. Que es más rojo. Y el abajo más negro. Significa eso. Que fue reconstruido. Hace mucho tiempo. Pero yo estoy seguro. Que durante la Segunda Guerra Mundial. Le dieron. De la buena. Son puntos estratégicos. Bueno. Estoy ya casi a mitad del puente. El río Moseau. Que viene de Francia. Hacia allá es Francia. Y. Estamos a mitad del puente. Aquí hay un. Crucifijo. Se dice. Con el Jesucristo crucificado. Que uno allá. Y uno al lado de acá. O sea. Que la gente que viene en barco. Pueden. Verlo también. Y. Miren esto. Se practica el deporte. Wow. Miren allá. Las montañas. Y estamos a mitad de un puente. Romano. Gente. De la época de Roma. Que todavía está en pie. Y lo usan los vehículos. Imagínense. Esto es. Esta gente construían. Para bien. Ahora no son los italianos. Porque los italianos. Se las echaban. Que somos los romanos. Los romanos. Era otra gente. Ve a Italia. Ahora. Lo que se construye nuevo. Que no dura. Nada. Así que miren. Ese puente. Como ya lo hacían. Esos picos. Ahí ve. Para que el agua. Que baja de allá. Cuando dé el golpe. No le causara daño. El puente. Por eso. Que ha durado. Ha durado. Tantos. Miles. De años. Increíble. Que Estrella. Güey Félix. Este parado. Sobre. El puente. Construido. Por los romanos. En el año. 1100. Por allá. O no. El año 100. Y. Qué historias. Tendrá. Este puente. Qué historias. Grandes batallas. Historias. De todo. Aquí. En este. Maravilloso. Puente. Y no solamente. En el tiempo. Los romanos. Después de todas las guerras. Que vinieron después. Cada puente. De estos. Estratégicos. Es un punto. Bien importante. Para las fuerzas. Que sean enemigas. O defensivas. Para proteger. O destruir. Y. Porque. Si tú vienes. En un tanque. O muchos tanques. De ese lado. Allá. Y viene corriendo. Ahí esta gente. Y ellos llegan a este puente. Ellos tienen que destruir este puente. Porque si no lo hacen. Ese tanque. Va a cruzar por aquí. Y si tú destruyes el puente. El tanque no puede cruzar ese río. Mira que. Que ancho. Es ese río. Entonces el enemigo. El enemigo tenía que venir. Y poner un puente. De eso. Un ponton bridge. Que es uno. Algo. Temporero. Para poder cruzar. Y ahí tú. De artillería. Allá. Tú los cogías. Y le destruías el puente. Y le hacía la vida. Bien difícil. Pero. Miren. Allá está la ciudad de Trial. Australia. Y allá. Si ustedes ven. Se puede ver. Una de las entradas. Portinegra. Así que este puente. Era muy importante. Para los romanos. Para ellos. Poder controlar. Las personas. Que subían. Y bajaban. Por aquí. Por aquí. Nadie pasaba. Sin la aprobación. De los romanos. De la gente. Que. Tenían. Esta ciudad. Ahora. De nuevo. Vamos. Para. Donde están. Las muchachas. Primero. Voy a bajar. Allá. Para tomar. Una foto. Desde el lado. De abajo. Y llevarle. A ustedes. Unas imágenes. De ese lado. Y. Para que ustedes. Se puedan. Degustar. De este. Maravilloso. Lugar. Que está. Cerca. Del borde. Con. Luxemburgo. Estamos. A unos. Diría. Unos 15. A 20. Minutos. De Luxemburgo. Que es otro país. Mañana. Posiblemente. Vamos allá. Pero depende. De. Las muchachas. Yo siempre estoy activado. Por viajar. Los viejos. Vamos para aquí. Vamos para allá. Vamos para aquí. Vamos para allá. Y olvídate. Pero las muchachas. Pues ya viven en su mundo. Se sienten cansadas. Quieren hacer otras cosas. Quieren ir al mall. Y yo pues. Mira. Hotel Constantino. La cuerda. La cuerda de Constantino. Que estaba allá en Turquía. En Constantinopla. Y ese fue el que. De ahí fue que se le dio el nombre de Constantinopla. De Constantino. Vamos a bajar por allí. Seguir aquí. Seguimos. Miren esto. Miren ese porche. Anaranjado. Dios mío. Lo mataron. Pobre carro. Tan caro que son. Y le ponen un color. Anaranjado. Gente. Es un pecado. Eso debe ser multado por la policía. Buenas. Uh. Aquí está la escalera. Aquí a la derecha. Voy a dar la vuelta. Constantin. Saola. O sea que estás adriendo de Constantino. Pero está bien. Su casa lo conoce. Vamos a bajar la escalera. Tengo tiempo para eso. Porque me están esperando. Oye. Ahí pasó Iván. O Bebo. Pero un bien doble. Ahora Bebo. A ver. Con mis hijos que. Uno está en Orlando. Y uno está en Florida. Ay. Cristo Dios. Y yo por acá. Viendo puentes romanos. Por aquí. Aquí. Miren esto. Qué maravilla. Ese puente se ve. Como débil. ¿Verdad? Miren el puente. De la parte de abajo. Hermoso. El puente. No. El tipo que pasó. Vamos por aquí. Y cruzamos el puente por encima. Digo cruzamos. Porque ustedes estamos conmigo. Y ahora vamos a cruzar el puente por debajo. Aquí toneladas de piedra. Que si decides esto caerse hoy. Pues. Nos veremos amigos. Nada. Esto. Pero yo no sé que nos va a pasar hoy. Miren esto. Bello, bello. La gente se tiraron por ahí para abajo. Sin freno. Miren que hermoso. Bueno. Allá está el puente. Y vamos. Yo caminé. Cuando yo bajé. Yo bajé por aquí. Por este tope aquí. Pero esta vez nos vamos a ir. Por la parte de abajo. Que esto sería el río. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. De Roma. Podemos ver. Que. Había una muralla aquí. Posiblemente era existente. Y aquí podemos ver. ¿Ves? Algunas entradas. A la ciudad. La muralla de la ciudad. Está más allá. Esta era otra muralla. En el río. Sabe que era otro. Otra layer. De defensa. Alguien rompió ahí. Para explorar. Para meterse por ahí. Porque está cerrado. Está bien interesante. Entrar a esos sitios. Subterráneos. Esto está. Lleva cerrado. Parece que mucho tiempo. Pero imagínense. Que el agua llegara aquí. Los barcos se estacionaban aquí. Y tenía esa muralla. Ahí. Para la protección. Y había más defensas ahí. Después la muralla de la ciudad. Estaría más adentro. Que. Podían ver. El nivel de. 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 De táctica. O inteligencia militar. Que tenían los romanos. Y preparaban sus ciudades. Muy bien. Para la defensa. Porque. Aquí estaban los normans. Que eran los. La gente del norte. Eh. Que eran. Lo que hoy conocemos. Alemanes. Eh. Suecos. Noruegos. Toda esa. Gente. Que los. Alemanes. Los. Romanos. Consideraban como. Salvajes. Eran. Culturas. Que estaban establecidas. Y eran guerreros. Pero no eran reconocidas. Ahora. Yo no sé. Eso que está ahí. Qué significa eso. Pero. No sé. Y. Bueno. Venimos por aquí. Y como dije. Esa gente. Pues tenía su. Su cultura. Y sus formas de ser. Y su. Pero no eran aceptados. Por los romanos. Ni los griegos. Porque en el tiempo de Roma. Solamente habían dos civilizaciones. Eran los. Los griegos. Y los romanos. Y sabe que los griegos. Ocupaban la mitad. De lo que hoy conocemos. Como Italia. De la península. De Italia. Y. O sea. Que será otra gente. Antes. Hoy en día. Mucha gente dice. Ah. Que los. No dice lo. Que los italianos. Que eran los romanos. No. Los. Que los romanos. Este dijo que me saliera el medio. Yo creo que dijo. Mi papá. Para el carajo. Dijo. Algo así. Pero nada. Yo ni lo oí venir. Yo vengo hablando aquí. Tranquilito. Y él viene y me dice. El Richmond House. Sé que. Que me salga. Y nada. Pero me salí. Si me da. Nos arreglamos los puños. A ver. Soy borricua. Para que tú lo sepas. Qué rayos. Pero qué bravo. Félix. Guave. Uf. Cacho. Uf. Qué calor. Nada. Vamos por aquí. Seguimos en la aventura esta. Que vamos a llegar. Al centro. De. Traer. Vamos por aquí. Estos son inteligentes. Tienen una motorita de esas. Bueno. La temperatura ya está bajando. Está a 70. Ahorita estaba a 71. Y. Voy de regreso. Como pueden ver. Ando en camiseta. Ni que estuviera en Puerto Rico. Y estamos en el norte. Donde. Pues. Estamos. Como dije. De nuevo. Estamos a finales de octubre. Esto es algo como. Increíble. Dirán. Calentamiento global. Pero. Este año. Debido a la guerra en Ucrania. Como ya saben. Pues los. El consumo de. De los precios. De la gasolina. El aceite de calefacción. Todos los calburantes. Se han disparado. Aunque. Alemania. Ya consiguió otros países. Que le. Que le suplan. El calburante. Porque antes lo hacía Rusia. Pero Rusia. Como ahora están. Esta gente. Los alemanes. Están con los americanos. En la guerra esa. Pues. Los rusos. Han dejado de suplirle. Alemania. Y se le ha puesto. La cosa. A pregar. Y. Van a subir bien. Muchos los precios. Y las alemanas. Están. Con los costos. Hasta el cuello. Y. Pues. Este. Calentamiento. Ha venido. Como una gran bendición. De nuestro Dios. Calentos. Porque. De estar bien frío. Esta gente. Estuviera consumiendo. Mucho aceite. De calefacción. Y está. Escaso. Y caro. Acuérdense. Supply and demand. Sabe. Que mientras. Más. Es la demanda. Por un producto. Y más escaso. Es el producto. Pues. Más le sube el precio. Cuando hay mucho de producto. Y nadie lo. Lo requiere. Pues baja. Y baja. Y. Y nadie. Pues. Lo usa. Y así es la cosa. Así que. Ahora aquí. En el frío. Va a haber mucha demanda. Por ese aceite. Y no. Va a haber aceite. Así que el precio. Papi. Va a subir. Veamos. Que va a pasar. En los próximos días. Si. La temperatura. Como debe de pasar. Va a bajar. Y van a tener que usar. El aceite. Sí o sí. Porque. No se puede morir de frío. Eso es la guerra. La guerra es. Destruyen todo. No solamente destruyen las cosas. Con las. Las bombas. Sino también con las consecuencias. Que conlleva. A las personas que están. En el campo de guerra. Y también. A su alrededor. O sea. Que no es todo. No todo el mundo. Que está bajo las bombas. Está afectado. A nosotros. En Puerto Rico. Nos puede afectar esto. Veamos. No hay calefacción. Porque ya lo que hay. Un calor del cara. Pero quizá. Para enfriarnos. Necesitamos aire. Vamos por aquí. Yo creo que aquí. Fue que entramos. Vamos a ver. No. Por ahí todavía no es. Así que me voy por aquí. Vamos a seguir aquí. Oye. Tengo ganas de ir al baño otra vez. Esas cervezas. Cerveza alemana. Yo no sé esto. Una pregunta. Una pregunta seria. A ustedes. Cuando. Los que toman cerveza. Después de. De cuántas cervezas. Que le entra. Lo de mear. Dígame. Comenten. Después de cuántas cervezas. Le entra a los de mear. Serio. Bueno. Aproveché. Esta esquinita aquí. Detrás de esos árboles. Y no venía nadie. De allá. No venía nadie. Del otro lado. Y les regresé. Les regresé. La cerveza alemana. Yo me la quiero. Que llevaba para Puerto Rico. Yo quiero degustar. ¿Verdad? Y pues la dejo por ahí. Yo era Reimo. Mi hermano. Así que nosotros. Le daba unos duros. Pero. Vamos a ver Reimo. Oye. Mi hermano. Adán. Me llamó estos días. No le he contestado. Al que es que me acuerdo. Pues la hora. La diferencia de hora. Pues ya está durmiendo. Yo estoy durmiendo. Y. Me preguntó. Que quería una soda Fanta. Fanta. Es la bebida esa de China. La Fanta. Fue creada por los nazis. Para. Cuando estaba Adolfo Hitler. Fue creada. Por ellos. Mucha gente no lo sabe. Igual que Hugo Boss. La marca esa de ropa. Son también de los nazis. Y. Mucha gente pues. Busca esas marcas. Porque les gustan mucho. Pero estos son. Como los Volkswagen. Los Volkswagen. Un producto también de los nazis. Y en Puerto Rico. La gente son locos. Por igual. Los Porsche. Ferdinand Porsche. Aliado de Hitler. Que. Ese era panita Hitler. Y por eso que está la canción esa. Que dice. Que hace un Porsche. Se me acabó la batería. Y no sé si lo termino de decir. Pero la canción esa. Que hace un Porsche. En Tel Aviv. Y también el monje. Que tenía su Porsche. O algo así. Pero hay muchas. Cosas así. Que la gente. A veces no tienen conocimiento. De dónde provienen. Esas cosas. Y. Y nada. Pero él me preguntó. Porque la. Amiga de él. La novia. No sé. Amiga. Le había. Se ha preguntado. Que si yo podía llevarle. Unas. Unas. ¿Cómo se dice? Unas sodas de esas. De China. Y. Está apretado. Adán. Porque parece que yo estoy acá. Como cuatro. Tres meses. Y. Tengo. Una maleta. Tengo otra más. Tengo espacio. Estamos comprando cosas. Tenemos hasta perros. Y. Está difícil llevar cosas. La soda. Pues desgraciadamente. Eso es agua. Eso pesa. Y. Nada. Esto. Está difícil. Está difícil. Más si puedo poner. Por lo menos. Una. Para que ya se la disfrute. Pero no puedo llevarte un six pack. Porque eso es demasiado. Mucho peso. Y no se puede enviar por correo. Porque son líquidos. Y ya ustedes saben. La política. De todo eso. Del. Cómo transportar líquidos. Y los líquidos. Que yo pienso llevar. En mis maletas. Si es que puedo llevar algunos. Va a ser vino. Y cerveza. Cerveza alemana. Que es la mejor. Y unos buenos vinos italianos. Que ustedes creen. Pero. Fanta. Ay. Mio. No. No sé. No vamos a ver. Apretado. Miren. Este. Iglesia. O monasterio. Que hay aquí. Muy bonito. Aquí pase ahorita. Y aquí está. Pizza Vav. Eso significa. El mundo. De la pizza. Dirt. Que es. La V. Es como la. No. La W. Es como la V. Así que dice. Pero es. Dirt. Capito. Bueno. Vamos por aquí. Y acuérdense. La V. Es como la F. Siempre lo repito. Cuando ustedes leen. La palabra. Volkswagen. Que decimos nosotros. Empieza con lo de W. Y. A mitad es una. Una. ¿Cómo era? Volkswagen. Es una W. No. Una V. No. ¿Cómo es? Volkswagen. Pues sería. Volkswagen. Ok. Que sería. La V. Se ha salido. Se me ha ido bien. La V. Es una F. Y la W. Es una V. O sea que es. Ok. Es decir. Significaría. Ford. Como igual que inglés. Ford. Como la gente. Y. V. 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 Que sería. Como vagón. Carro. Mira. Un letrero. Están vendiéndolo ahí. Pero si. Trae esta. ¿Qué dice ahí? Me interesa ese letrero. Por eso sí es legal. Viste. Viste. You. Su. Ver. Su. Que. Que se vende. Bueno. A la venta. Bueno. Había un letrero allí de 30 kilómetros. Está bonito. Original. Pero. Me dio. Me dieron ganas de preguntar a la muchacha. Pero es que. La tengo que echarle a la maleta. Y después en el aeropuerto me para. Y me parece que estoy tumbándome. Miren. Letreros de la calle. Y se va a poner un reburú. Mejor no. Pero me hubiese gustado tenerlo para rachitos arroyo ahí. Con las cosas de carro. Y las tablillas que tengo de Alemania y eso. Se vería. Primo. Nada. Pero es mejor no buscarme más problemas de los que ya yo tengo. Y tengo una perrita ahora. Que cuidar. Y no puedo estar en la cárcel. Si la perrita está en casa. Uh. Que fue eso. Estamos llegando allá. Me faltan como unos 8 minutos. Estoy de regreso a la plaza. Interior. Y ahí está la fuente. Que le traigo ahorita. La catedral está por entre medio de esos dos edificios ahí de frente. Y. Y nada. Esto. Vamos hacia allá. Que llamé a Dalí. Me dijeron que estaba enfrente a la catedral. Así que. Vamos a ver. Si llego. Estoy cansado. Recaminado hoy. Hoy sí que caminé bueno. Me hacía falta. Tengo que bajar el azúcar. Tengo que bajar la cerveza. Tengo que bajar un par de libras. Y nada. Esto. Bajar. 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 Y nada. Esto. Miren el burro. Y nada. El de Shrek. Y mira. Mira. Miren el burro. Qué grande. Y aquí vamos a ir. Miren las mojitas. Hacia la catedral. Estamos a trabajar ahora. Vamos por aquí. No sé si veo a Dalí. Miren esta catedral. Miren esta catedral. Qué linda. Y el frente de ella. Tiene unas columnas. Del tiempo romano. Que ella pues. Me dieron que estaba en frente. Aquí. Ay. Donde. Y daría. Cuántas cosas daría. Solo por quitarme este mundo hay de encima. No es así, ¿verdad? Y ya ves. Vamos por aquí. Yo no las veo. Ahí donde están esos nenes jugando sobre esa columna de piedra de caliza. Ahí yo tengo una foto con Yadier. Que hace años de eso que ellos. Y míralas aquí. Con ese perrito. Ay, miren ese perrito. Y en ve. Ay, miren ese perrito tan verde. Ay, miren ese perrito de papi. Ese es el perrito de papi. Ay, miren ese perrito de papi. Miren, miren ese perrito de papi. Mira, no tengo que hacerlo, ¿sabes? Bueno, llegué a la iglesia aquí. Y voy a entrar un momentito para enseñarles esta majestuosidad. Porque las muchachas ya fueron, salieron. Y Dali me dice que la perrita, cuando entró ahí, orinó. Y hizo su otro, el número dos. Y yo le dije, bueno, pero ella lo limpió y eso. Pero no sé. Si es que ella no, no es católica. Pero vamos por aquí. Un animalito. Él no sabe. Ella no sabe. Ay, miren. Primero que hay que hacer entrar a una iglesia es quitarse el gorro. ¿Ve? Yo me quito el gorro por respeto. No hay que ser católico. Pero yo creo también a respetar. A las otras religiones que hay. Y estiles, vete. Silencio, por favor. Así que miren aquí dentro, gente. Qué hermosa. Vamos a entrar rápidamente. Para enseñarles a ustedes. Esta hermosa catedral. Y esta es pequeña comparada a muchas que hay en el área. Muy antiguas. Y siempre en estas iglesias, así se pueden ver, historias de la Biblia, historias que sucedieron en algún lugar, historias de algún santo. Y si usted, una persona que sepa, viene y se para sobre, al frente de esto, y te voy a explicar cada cosita que está pasando ahí. Ahí está pasando algo. Yo sé que abajo está la Santa Cena. ¿La ven? Que es esa ahí. Pero el resto, pues no sé quién. Ese es San Michael. Ese es San Miguel. Siempre con la bestia abajo, su lanza matándolo. Vistorioso. Ahora, el padre que está acá, o cura, lo que sea, o cardenal, no sé quién es. Entonces, siempre ponen a alguien, a un ser que vivió en una época, en esas obras maestras, como enseñando, como que son cercanos a Dios. Y yo siempre he creído que tú eres salvo por fe. Nadie se salva por buenas obras, ni por ser buena gente, sino por fe. ¿Van a cerrar la iglesia? Así que, me voy. Ya, el cura salió ahí, cerró eso ahí, y dijo, pa' afuera, pecador. Y nada, pero voy a, ya están anunciándolo ahí, aquí están las velas que la gente hace en ofrenda, y me voy. En couple minutes, entonces, hasta en inglés. Así que nos vamos. Vamos, vamos a ir saliendo. Esto lo dicen en alemán, inglés y francés. Miren esto. Vamos saliendo. Todo el idioma. Ya, ya arriba. Vamos. Aing, gang, aus, gang. ¿Cómo se salió aquí? ¿Este lado? No, aing, gang. ¿Aus, gang? ¿Sí? No sé. Vamos por aquí. Mira, ahí está la, que tú vas a las tumbas abajo, pero. No, it's close. It's kaput. I think we have to go by, aing, gang. Ok, vámonos. Mira este, donde ponen el agua, que tú tenías las manos antes de entrar. Eso es bien antiguo. Así que vamos por aquí. Seguro una derecha, otra derecha, y nos vamos. Estoy rápido, gente. Vamos para afuera, que van. Mira. Tus pecados pueden esperar a la mañana. Auskan. Ahí está la salida. Ah. Dios me bendiga. Ok. Ah, si me entendió. Le dije, Dios me bendiga. Y como que brincó. Vamos por aquí. Y esta es la piedra de granito original. De los tiempos de Roma. Ahora, donde están las muchachas. Allá veo a Dalia, lo último. Por aquí. Ya nos vamos a ir yendo, porque ya son las... Casi las seis. Mauro va a cocinar hoy en la casa. Yo sé que hay personas que han... Ah, que están dos mujeres ahí. Y no cocinan. Y el pobre Mauro lo tienen cocinando. Mauro cocina porque él le da la gana. Yo no sé cocinar. Y la mujer es mía. La mujer mía está de vacaciones. Y yo la llevo a comer todos los días. Ahora. Sahili tampoco cocina. Así que ella come afuera también. Y nada. Esto. Ella no tiene que cocinarme. A mí. Yo me casé. Con una mujer por su compañía. Pero ella está obligada. A estar cocinándome. Ni lavándome ropa. Ni nada. Ella tiene libre albedrío. De la que ella quiera hacer. Escuchen eso. Son las seis. Ahora. Eso, ¿eh? Esa es la bebé de papi. Eh, bebé de papi. Eh, bebé de papi. La bebé de papi. La madrina carrera todo. Ahora, ¿eh? Suenan las campanas en América. Så, ¿eh? ¡Gracias! 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 Se vende por aquí Los restaurantes aquí Vamos que tiene sopa de cebolla Él se gana Que tenga la sopa de cebolla Gana ¿No hay salida? Yo no sé, yo decía salida ¿No hay salida? Sí ¿Vamos para cerrar? Bueno, metimos por ahí y no salimos a ningún lado Había un un meollo Así que vámonos por la ruta larga Bueno, ahí se quedó allá pero ella va a buscar salir allá Ahora, ustedes ven este poste que está aquí Lo ven que tiene un alumbrado arriba Pero ante el alumbrado hay como algo oscuro Esas son cámaras Esas cámaras están monitoreando lo que está pasando aquí Así que vamos por aquí Mira, allá hay otro ¿Ves? Los postes tienen cámaras Mira, aquel también tiene cámaras ¿Ves? Y los de las cámaras me están velando a mí Están señalando a las cámaras Pero vámonos Vamos por aquí Bueno Estoy de regreso aquí en la la Puerta Negra y vemos que aquí hay una persona que está dando algún tipo de función ahí Es en alemán pero usualmente vienen personas ya se fueron ya terminó nadie le dio propina usualmente son actores que están aquí en la calle o no sé si es uno de esos estudiantes mismo que está payaseando porque no veo nada a recoger dinero yo creo que lo hizo para pasar el rato y mira, están las muchachas ahí y lo están pero miren la puerta y vemos y son todos jóvenes aquí me imagino que andan juntos y lo están pasando el rato muy bien ahora vamos a ver si cierro el video aquí en lo que aparecen las muchachas bueno mi gente el viajecito a Porta Negra o Porti Negra o Porti Negra o Porti Negra o Puerta Negra como usted la quiere llamar ha sido magnífico la temperatura subió a 71 grados gente vacaciones de verano para mí estuvo muy bonito el día excelente día la muchacha la han pasado de show estuvimos allá donde tengo una cervecita allí en San Marino un negocio que hay en la calle principal aquí caminé hasta el puente fueron como 15 minutos ir y como tuve como 20 allá después 15 minutos regresar caminé bastante y nada pero miren este background gente historia miles de años y y aquí pues se vivieron unas historias magníficas una ciudad era la ciudad más grande al norte en el área de los Northmen de los Normandos acá en lo que hoy conocemos como Alemania era la ciudad romana que fue más grande vimos el puente donde ellos controlaban el tráfico por el río Moseo no sé cómo se llamaría acá el tiempo pero un río que es muy importante viene desde Francia y nada esto fue una ciudad tal parece que fue magnífica por muchos años y como ustedes saben el imperio romano duró mil años unos 500 años iba en su vida tuvo la cúspida un tiempito no tuvo mucho tiempo en esa cúspida y comenzó a bajar por 500 más y mayormente fue destruido por los mismos romanos fue algo interno ellos conquistaron tantos sitios ellos reclutaron tanta gente a sus fuerzas ellos tuvieron tantas legiones y no todos eran puros romanos porque al esparcirse eso no estamos hablando que era más que romanos había legiones españolas había legiones bueno lo conocemos como españa había legiones de turcas de todos lados había legiones acuérdense que marco Antonio marcando estuvo con cleopatra o sea que hasta allá en egipto esa gente estuvieron allá los romanos metidos y marco Antonio pues se metió con cleopatra imagina había hasta legiones esa gente y muchas veces pues mucho de esa gente como dije ahorita se rebelaban contra el sistema y peleaban romanos entre romanos y hay muchos casos donde murieron miles y miles de romanos peleando uno con el otro romanos quemaron mismo Nerón le pegó fuego a Roma o sea que a Julio César que era uno de los más influentes más valientes esperadores que todos los mejores fue asesinado por sus compañeros allá en en Roma sabe que eso era eso era como se dice esto por un tubo y siete llaves la corrupción los celos la avaricia todo estaba ahí y ahora pues mira tenemos muchos países que consideramos imperio al a los americanos le dicen imperio yanqui y pero el imperio yanqui no lleva mucho tiempo ni trescientos años lleva la historia mente Roma duró mil así que y miren las cosas que están pasando hoy en día los gobiernos muchas repúblicas muchas democracias muchos lugares donde eh se están autodestruyendo así que si usted piensa que usted vive en un país que es poderoso que nunca va a pasar nada se equivoca quizás no en el tiempo de su vida pero acuérdese los imperios duran mucho tiempo y después caen y se ha visto en la historia una y otra vez así que cuidado y nada esto no sé dónde están las muchachas ellas tienen que pasar por aquí yo tengo la llave del carro tengo los chavos del parking así que ya mismo aparecen por ahí y quiero darle las gracias a todos que se han mantenido eh conmigo en este viaje eh tengo que añadirle 28 días más porque adoptamos un perrito una perrita mejor dicho eh Leica eh muy agrada es muy loca ella es loca conmigo eh y le pusimos la vacuna a la rabia porque tiene más que tres meses se le puso la inicial que después de los tres meses y hay que esperar unos 28 días de acuerdo al CDC eh aquí me dijeron no que como tres semanas pero yo voy por el CDC porque yo voy por el sistema americano y en Puerto Rico pues eh nos guste o no nos guste pues el americano es el que manda y los bordes los controlan ellos y todas esas cosas así de traer animales y sacar animales agricultura y todas esas cosas las controlan los federales así que tengo que ir por las normas establecidas y no quiero eh pasar más ratos tratando de entrar a la perrita antes de tiempo que me digan no tienen que regresar a Europa con la perra porque y tengo que pagar pasaje yo no es que me lo van a pagar ellos así que hay que jugar las cosas como son hacerlo legal si estamos legal en todo pues estaremos más que bien nada eh dos semanas más aquí en Rammstein eh tengo que buscar sitios para ver mañana quizá vamos a Luxemburgo eh Saheli quiere ir a su Luxemburgo dos veces o tres veces eh una magnífica ciudad y y un magnífico país porque Luxemburgo es el país y también la capital muy pequeño pero hay muchos más pequeños que Luxemburgo ah luego en la semana buscaré otros lugares para donde ir hacer unos push-ups aquí mientras hablo con ustedes para mantener el flujo de sangre o sea como es mauro va a cocinar pasta hoy uuuh que pasta dios mío pero son buenas él cocina muy bien y nada así como siempre les digo suscríbase denle like a los videos y desde aquí desde la puerta negra en Traer en Alemania cerca de Luxemburgo me despido por ahora chao m a la y a Gracias por ver el video.